¡Suscríbete al canal! Aunque sea lo por mí Ok, Sophie, por ti lo haré Vamos ¿MAT? ¿Qué es esto? ¿Una asociación de locas? Pueden estar desesperadas, pero ¿locas? No, es que ahí dice MAT Y MAT en inglés es loco Pero en castellano son las siglas de mujeres que aman demasiado Y esta es la asociación de mujeres que aman demasiado ¡Oh! ¿Vamos? ¡Vamos! Bueno, sabemos que León de la Torre se iba a comunicar con su familia en algún momento Es por esto que lo seguimos Bueno, no me parece que no nos haya avisado Oiga, ¿me puedo pasar una copia de esta? Me encanta, me estoy todo mal ¿Grabar en la pelea? No, no Y tampoco pudimos capturar a su padre ¿Qué fue la pelea? ¿Estuvo ahí? Lamentablemente sí, pero no pudimos capturarlo Bueno, ahora él está detrás de mis hijos ¿No cree que eso es peligroso? Yo creo que si a Sol le han puesto seguridad, nosotros también exigimos una Amor, estás conmigo Estás conmigo No, no, no No, no, no Pero sabes que yo necesito a alguien que esté armado Ah, mira Por el perfil de León de la Torre pensamos que no le haría daño a su familia Por el contrario, ustedes hacen que él baje la guardia Y si quieren ayudarnos ¿Cómo? ¿Cómo? Su hermano sería el perfecto señuelo para poder capturar a su padre ¿Por qué mi sol? Sí, porque él ¡Bicho, ¿por qué? Sí, porque yo ¿Estarías dispuesto a ayudarnos en la captura de tu padre? Hola, soy Lucía Y soy una mujer que ama demasiado Siento que tengo un imán para los mantenidos, borrachos y mujeriegos Por favor, Lucía, ¿podrías compartir algo más? Es que los que son buena gente me aburren y no sé por qué Aquí lo vas a descubrir Bienvenida, Lucía Bienvenida Buenvía Bienvenida ¡Ey! ¡Mi campeón! ¿Cómo estás? ¡Anda para la casa! Ahora voy Gracias por haberlo llevado a pasear ¿Qué tal? ¿Todo bien? Con él sí, contigo no ¿Yo qué te hice, mi amor? Tú no sabes ponerle límites a tu hijo Ah, te voy a hacer así caramelito ¿Qué caramelito? ¿Qué apodososo me dices? Háblame bien Bueno, ya, comprende, es cuestión de tiempo No me voy a poner como un general ahora, así Recién lo estoy conociendo, mi amor Pero Facundo, tú haces que tu hijo no me respete Él no te respeta No me respeta, agarra y me dice Yo no como el huevo así Ay, yo no como el pan con bordes Ay, mi mamá lo hace mejor Ay, voy a separar a los esposos para que duerman en cama separada Si eso no es maltrato, no sé qué cosa es Ay, 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 no lo había visto así Disculpa, ya le voy a poner límite Dame un tiempo que nos conozcamos un poquito más Nada más, por favor Bueno, a ver si te apuras Porque no sé cuánto tiempo podrás mantener un matrimonio Con los esposos durmiendo por separado No, solo van a ser unos... Unos días, mi amor Ya, ya, apúrate Ya, ya, estás con los ojos cerrados Sí Adivina qué te preparó el Johnny en tu primer día de trabajo Este... ¿Papa rellena? No Eh... Eh... ¿Pollo vacío? No Este... Ay, lo voy a... Ya, 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 ya ¿Qué cosa? Huevo frito con papa frita Mi amor ¿Qué tan micio tu plato? Lo hice con amor, Vivi Qué amar, oye Si no fuera porque me muero de hambre Te lo juro que ni lo comía, güey Ya, cuéntame, Vivi ¿Cómo te fue en tu primer día de chamba? Bueno, el primer y el último día también ¿Perdiste tu chamba en el primer día? No, pues Vivi ¿Ahora qué hiciste? Nada O sea, no quieres ayudar en la casa No quieres trabajar No quieres sacar la basura ¿Qué cosa quieres, amor? Johnny Bueno, primero voy a comer Mi comida ensalada ¿Ya? Y seguro No, pues no, no, no Tú sabes que yo te adoro y todo Pero no basta con mi sueldo Quedamos en que teníamos que sumar fuerzas Ni me dejas comer y después te cuento No, 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 no Ya habíamos quedado ¡Ah! Te voy a decir ya Tanto que me dices He dejado ese trabajo Porque he encontrado uno mejor Voy a ser vendedora De Zavage ¿Me entiendes? Para resaltar tu belleza salvaje Seguro me eligen mi imagen después ¿Quién sabe? ¡Ja, ja, ja! Comer, amor Ay, comer Hola Yo soy Sofía Y soy una mujer que ama demasiado Hace más de un año que mi ex me sacó la vuelta Y yo luego de haberlo mantenido Y haberlo apoyado con toda su carrera de rockero artista Él me engañó y me dejó Y yo hago todo Hago yoga Todos los días hago yoga Hago yoga Pero no logro superarlo Yo soy testigo Más de doce meses Y no puedo perdonarlo Y lo que deseo Es hacerlo carne molida Y freírlo en aceite hirviendo Y luego comérmelo Lentamente para que sufra mientras lo mastico ¿Y eso que es vegetariana? Aquí vas a poder sanar Es lo que más deseo Bienvenida, Sofía Bienvenida, Sofía Gracias Ah, me toca Claro Bueno, este Hola Yo soy Yo soy Vasco Mi amiga Sofía Me trajo a la fuerza Porque en verdad Yo no quería estar aquí Pero Me he dado cuenta que soy Soy uno más de ustedes Yo también amo demasiado Y mi Puchi Mi Puchi me dejó Me dejó Ay, si le damos un abrazo grupal a Vas No, no, no Bienvenido, Vasco Bienvenido Hola, disculpe la demora Perdón Hola ¿Por qué estás bajoneada? No estoy bajoneada ¿No? Ok, sí estoy bajoneada Nicolás fue a verme ahora ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo algo? ¿Lo mato? No, no, no Solo fue a leerme un poema Ah Y se espata Y me acusó de haberlo usado Porque le dije que seguía enamorada de... ¿De quién? De ti, bicho Ah Oh Ah, ya Y lo peor es que tiene razón Claro Y no aceptó mis disculpas Oh, malazo Bueno, te entiendo A mí me pasó parecido con Sole ¿Puedes dejar de nombrarla, por favor? Cada vez que la nombras Es como si trajeras mala suerte Cada vez que su palabra se escucha Es como si escuchara una lisura Como si fuera una maldición ¿Me entiendes? Bueno, eh Acá estamos Bien tapadito, eh Para que duerma lindo Pero si hace calor Sí, sí Pero después hace frío a la noche Eh Yo me tapo cuando tenga frío Uy, por la boca inteligente ¿A quién salimos? ¿A quién salimos? A mi mamá y a ti ¿Quién más? ¡Te quiero! ¡Te quiero! Una cosa Cambiando de tema ¿Cómo te fue hoy con María Elena? Normal ¿Qué significa normal? Aclarame un poquito Normal Mal Creo que quiso asustarme un poco Ah, ya sé, ya sé Seguro que se sacó el maquillaje Se pintó la verruga Te hizo transformar en sapo Jeje ¿No? ¿Eh? No ¿Qué? Me contó cuando ella estuvo en la cárcel ¿Por qué te contó eso? No sé, papá ¿Por qué te casaste con una delincuente? A ver, a ver, a ver No, ella no es una delincuente Eso fue un error Mi mamá es mejor Ella nunca estuvo en la cárcel Fuimos a la DININCRI DININCRI Carnada O señuelo ¿Es lo mismo? Estrella Estoy muy contento de estar aquí, de verdad Me alegro Sí, yo también Pero tengo que confesarte algo Me siento un poco excluido con el nombre del grupo Porque es Mujeres que aman demasiado Y yo soy un hombre Ya, ni modo No, de repente si hay un modo Podríamos cambiar el nombre del grupo a Vasco Y las Mujeres que aman demasiado Ay, sí A mí me gusta Estrella Está buenazo El nombre hay que cambiarlo Lo importante es que Vasco se sienta como en casa Gracias, chicas No, yo no quiero huevito Chicas, ya dejen de amar demasiado a Vasco, ¿sí? El nombre se queda como está Ah, bueno, ok Yo sé lo que es estar enamorada de un hombre casado Y la verdad que no es justo que piensen que No tenemos corazón o sentimientos o conciencia Exacto Pero tú también sufres Y yo sé que amas a ese Jorge Sí Sofí, quería pedirte si por favor Todo lo que hablamos acá se queda ahí entre nosotras Porque es complicadito, ¿no? Sí, no te preocupes Yo no digo nada Ay, gracias, reinita Chicas Ay, Vasco Mis chicas Bienvenidos Gracias por traerme Y tú, ¿qué piensas? De eso de ser carnada Bicho Yo creo que es justo que tu papá vaya a la cárcel Le he robado la plata a todos los peruanos Un país donde la mayoría de la población es pobre Eso es doblemente imperdonable Pero por otro lado es tu papá Y tienes que aprender a perdonarlo y no a juzgarlo Por más que sea un corrupto Así que lo que yo te aconsejo Es que ya no pienses tanto en él Que vivas tu vida Que te liberes, ¿sí? Juli Ah Creo que me has mareado más Ay, no, perdóname Lo que quiero decir es que Mira Sabes que no quiero pensar en nada ya ¿No? No ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué? Despacio ¿Ya no duele? No Bien amigos Ahora sí Antes de partir Me tengo que ir Quiero decirles dos cosas La primera Síganme en Instagram Como Arroba Laindomable77 Y la segunda Es que el día de hoy Va a haber una gincana En la Quinta Santa Rosa Así que los invito A todos para que vayan ahí Y si quieren conocerme Ahí me pueden ver Y lo segundo mejor Es por un noble propósito A un vecino Se le quemó la casa Está todo Chamusqueado En la miseria Hasta ahora No le sale el hollín de la cara Así que Pónganse una mano En el pecho Y la otra En el bolsillo derecho Y vayan A jugar su tómbola Al cuy A comerse un rico picarón Unos churros Y de paso Anímen a esta churra Porque voy a participar En una